Permítame un momento, diputada. Sonido la curul de la diputada Alieta Bautista. Sí, presidente. Agradezco y reconozco su entendimiento para que las legisladoras y los legisladores hagamos públicas manifestaciones que no cuentan con un apartado en el orden del día de nuestra sesión plenaria. Y le he pedido el uso del micrófono y con el permiso de las diputadas y los diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la cual tengo el alto honor y responsabilidad de presidir, así como del presidente de la Comisión del Deporte, de la cual soy integrante, para formular un reconocimiento al Club de Fútbol Cruz Azul AC por la obtención del campeonato de la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, el día de ayer, miércoles 23 de abril. Lo hago por dos razones. La primera, que es el club de fútbol, que este club de fútbol representa y es un reflejo del trabajo profesional que una sociedad cooperativa de producción realiza todos los días en beneficio de sus socios, de sus trabajadores y de la gente que ratifica su confianza en sus productos. Como presidenta de la Comisión, el resultado obtenido por Cruz Azul nos recuerda que el sector cooperativista reclama ser visible en las políticas públicas del Estado, reclama de mayores presupuestos para el financiamiento de proyectos productivos para las personas organizadas en este esquema socioeconómico, reclama viabilidad hacendaria para competir dignamente en el mercado nacional, pero sobre todo, reclama impulso para contribuir a la grandeza de la nación. Con el resultado de un equipo cooperativista, la decisión de esta soberanía de otorgar la medalla al mérito cooperativista y la economía social, Guillermo Álvarez Cuevas, toma relevancia, ya que convierta esta Cámara en una verdadera representación nacional que cuenta con una agenda cooperativista por medio de su comisión ordinaria. Nos muestra como una Cámara al tanto del quehacer nacional y nos muestra como un órgano de representación nacional que reconoce la labor de mujeres y hombres que ponen en alto el nombre de México en diversas expresiones humanas. Y en segundo lugar, presidente, asamblea, porque la filosofía deportiva de Cruz Azul la entiendo como un triunfo del deporte sobre el negocio, de la esencia deportiva por sobre el interés comercial. El logro ratifica la confianza de la ciudadanía en que el deporte profesional cuenta con ejemplos dignos para sentirnos orgullosos de que el esfuerzo y el fair play en todas las actividades del fútbol es posible que te lleve a vitrinas del Concierto Mundial del Deporte Profesional a conquistar resultados de excelencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa la secretaria.